En el primer ejercicio consideramos los polinomios P y Q siguientes y tenemos que calcular la suma y el producto. Primero calculamos la suma, la expresión de la suma es igual a la suma de las expresiones y deducimos que P más Q es igual al polinomio siguiente. Por otro lado calculamos el producto que corresponde al producto de las expresiones de P y Q, utilizamos la propiedad distributiva de manera iterativa y así deducimos la expresión del producto de P y Q. ¡Gracias!